2 3 4 4 ¿Qué pasó? No sé cómo mamá va a ir pecando y a mamá está armado. Pero vamos a comprar una canastilla como la que le daba el niño para traer. El porgi dice Roberto. El porgi dice. El porgi dice. No sabe dónde y cómo está. Las piedras. El otro lado. Esta está buena. Sí. Esta es buena. Sí. Con esta tiene que agarrar. No, no está impidiendo. No sirve ahí para pescar. Hay que buscar pescar. ¿Por qué no está agarrado? Ya no agarré. Vamos a agarrar. Te encantan. Es de gusto. Te te agarré. Baño, te agarré. Vamos a agarrar. No, no hay una madre. ¡AY! Si te agarré la escena, te agarré. No, no hay una madre, nada bien. No hay una madre. No hay una madre. Pero, no hay una madre. Tengo un niño. No hay una madre. No hay una madre. No hay una madre. No hay una madre. es que viene llenando ya tiró la cosa que ya no, 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 no me acuerdo a los tiempos que volteé andan valen aquella canoguita ya y y y y y y y y